La poesía madre Pero ahí eres del tiempo eterno, tus hermanas te añoran y custodian a los nuestros que murieron por sus juramentos. Sos historia porque tienes fecha y 1982 representa una vieja a la cual tu esfuerzo culminó con toda la dictadura anterior. No pueden ignorar sacrificios de muchos jóvenes que saltearon etapas y se convirtieron en señores. Todos se beneficiaron con tu valerosa derrota y a ustedes los ocultaron, entonces más fácil se olvidaron. Ahora continúa la lucha ante todo aquel que pretenda colgarse de su experiencia, pero sin enfermedad que lo detenga. Solo ustedes saben de Malmín, el que pisó así lo confirma, defendiendo a los suyos y a los hermanos marinos. Pequeño soldado de mi pueblo, sin saber manejar el armamento, luchaste como un gran guerrero y sorprendiste al mundo entero. Supieron valorar tu coraje y ese capucay te exclamaste, con tus contados jóvenes años y ellos ya supermercenarios. Te cuidaron al estar prisionero, mientras los tuyos así no lo hicieron. En el barco te trataban con respeto, cosa que al desembarcar no pasó eso. Te abandonaron sin grupo, aturdido por lo venido, tantos años sobre la espalda, cargando esa mochila pesada. La mayoría se rechazó, hasta que llenó de compasión, la perseverancia que un po y un nuevo hombre nació. Ni siquiera pensaba que ya era su nombre íntegro, estaba preparado para el camino del destino así lo quiso. Si usted hacía el guerrero eterno, o Carlos intentando al camarada, ayudando en todo momento a no sentirse en esta batalla. Hoy ya no estás solo, hay una familia que te ampara. Tus hijos se acompañan para que tu memoria quede crezmada. La IP80, escuela primaria. El Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante. Prefectura y Gendarmería, quienes estén presentes. El Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante. Gracias.